Hola Jiménez, soy CEO de Blended, que es la plataforma que está revolucionando la forma en la que los colegios y las familias argentinas se comunican. Como se dan cuenta, hasta hace 5 años yo iba al colegio y me macheteaba como ahora. Cuando la profesora se da cuenta, le mandaba una nota a mis padres, pero a mí lo que me sorprendía era que el medio de comunicación de esa nota era un cuaderno rayado, color verde, que la verdad, muy pocas veces llegaba a mi casa. Ahora bien, más nos sorprendimos con Federico, mi socio, el año pasado, cuando nos dimos cuenta que el 95% de los colegios en América Latina todavía se comunica con este medio de comunicación y, en el mejor de los casos, con una cadena de mails donde va copiada la mamá, el papá, el tío y la prima de todos los chicos del aula. Entonces, cuando vimos eso, que además era un mercado de 20.000 millones de dólares al año en América Latina, dijimos, tenemos que fundar Blended. Blended es una red social cerrada para el colegio, es una plataforma que conecta docentes, padres y alumnos de manera segura y en tiempo real. ¿Y qué permite Blended? Permite que casos como el de Graciana, una preceptora que hasta hace un par de meses pegaba 600 notitas por día en cuadernos de comunicados, hoy puede adquirir un comunicado en Blended, hacer un solo clic y todos los padres reciben una notificación push en este momento en su celular. Le permite a Juan Carlos, que ahí está, un padre, que todas las mañanas ahora recibe una notificación push cuando su hijo llega al colegio y sabe que llegó seguro. O también sabe cuando se ratea el mediodía. Y también le permite a Daniela, una madre que ya no tiene que esperar hasta el final del trimestre para saber si su hijo se sacó todos dieces o se está llevando cinco materias en el boletín, que ahora puede acceder desde su celular a Blended y ver todas las notas de su hijo en real time, mientras viaja en el subte o en el colectivo. Y desde que entramos en Guayra estamos muy felices, no solo porque tengo la suerte de trabajar con Lore y con Karen, sino porque los colegios que trabajan con nosotros nos aman. Desde que lanzamos la plataforma, sumamos un colegio nuevo cada día, que nos está permitiendo terminar el año con la plataforma escolar líder en la Argentina y empezar a planar una expansión en el resto de Latinoamérica a partir del año que viene. Y no solo en los colegios, sino que los padres también nos aman. En todos los colegios en los que trabajamos tenemos un índice de satisfacción de padres de por encima del 94%. ¿Por qué? Porque con Blended puedes tener toda la información de tu hijo en tu celular, en cualquier momento y en cualquier lugar. Muchas gracias.